El amor después ¿Cómo te llamas? Fito Fito, ¿qué? Paez Él tiene talento para dedicarse a la música No está en la calle para que vos estés ahí ¡Fito Paez! Ya lo hablamos, Fito, no vas a ir No te estoy pidiendo permiso Está escrito en la rigón del teclado Me está copiando Mañana tienes el sollo Siempre esperándola, Cancilo Siempre tan dulce, García Charly tiene la banda con la corista más linda Solo falta tu disco ¿De qué están hablando? De todo el mundo Tu carrera, Charly, todo lo que se puede elijo Gran parte de lo que soy como músico se lo debo a él Tiene muerte cerebral Muchas canciones, sí, pero no tiene ni un hit Tenés una llamada de Buenos Aires No sé cómo lo voy a hacer Quedate tranquilo que yo sé que podés Para mí que es el amor Después del amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor El día de todos en mi vida es como una especie de caramba Yo no creo en esas cosas ¿Y en qué crees, Cecilia Ro? En el amor Para mí que es el amor Después del amor ¡Gracias! 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 Gracias.